Sí, colaboraron hoteleros, invirtieron, este grupo de Daniel Chávez hizo una inversión importante y así otros grupos, pero hacía falta coordinación. Entre otras definiciones se dice que la política se inventó para poner orden en el caos. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, pues hay que unir voluntades, recursos, definir mandos. Entonces, lo que hicimos fue poner como responsable de todo el gobierno para atender este problema al almirante Ojeda, secretario de Marina, un responsable. Así funciona nuestro gobierno, no es nada más el asunto jerárquico, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En el caso de la refinación, quien tiene a su cargo la construcción de la refinería y la rehabilitación de las seis refinerías es Rocío Nalle, que es secretaria de Energía. Esa secretaria tiene funciones normativas, no operativas, pero Rocío Nalle es una profesional, es un cuadro. Entonces, ella es la responsable de la modernización de las refinerías y de la construcción de la nueva refinería. En términos de jerarquías y de estructuras administrativas, pues la refinación depende de Pemex y del director de Pemex, de Octavio Romero Oropés, pero el encargado, la encargada de la refinación, repito, es Rocío. Y el director de Pemex tiene como tarea principal producir petróleo, extraer petróleo, porque nos dejaron una grave crisis de producción petrolera, y él está metido por completo en la exploración y perforación de pozos en 21 campos petroleros. Entonces, es división del trabajo. En el caso del sargazo, a ver, ¿quién? Entonces se decide que sea el almirante Ojeda y ha hecho una muy buena labor y han ayudado a lo cual, están hoteleros, desde luego el gobernador de Quintana Roo, presidentas y presidentes municipales, muchos ciudadanos, organizaciones ambientalistas, ayudan de la sociedad civil, Aquí está trabajando en investigación el Conacyt, viendo cuáles son los orígenes de este fenómeno, cómo enfrentarlo mejor. En el caso de la Secretaría de Marina ya está fabricando sargaceras, esto es embarcaciones especiales para el sargazo, tan es así que ya están queriendo comprar particulares de estas sargaceras, que es una creación de la Secretaría de Marina. Entonces, esto nos ha ayudado mucho en el caso del turismo, como en todo, pues hay competencia sobre a dónde ir de vacaciones y el Caribe en general tiene mucha competencia. Sin embargo, se sostiene Cancún y la Riviera Maya como el mejor centro turístico del mundo en playa. Todo esto se va a complementar también con el Tren Maya para aprovechar la afluencia turística que llegue a Cancún y que puedan no sólo disfrutar de sol y mar, sino conocer las riquezas culturales del sureste, las zonas arqueológicas mayas más interesantes del mundo. Para eso es el tren, que el que llegue a Cancún pueda introducirse a Campeche, a Chiapas, Tabasco, Yucatán y de nuevo a Quintana Roo. Ese es el propósito, que estén más tiempo los turistas en nuestro país.